Mis hermanos buenas tardes, empezamos este video de una manera muy agradable Nos quedamos aquí parados Se prendieron estos Avisos, botones, creo que tiene que ver con el sistema del DEF No quiere hacer regeneración el camión Cuando se prende ese botoncito rojo de stop Es mejor pararse lo más rápido posible porque Seguramente el camión se te vaya a apagar en plena carretera Entonces es mejor a orillarse, así que aquí estoy Esperando asistencia, esperando a ver ya el patrón me mandó a alguien Estoy esperándolo aquí que me atienda Pero bueno, aquí acabamos de entrar a Texas Estamos aquí como a un par de horas de Houston Pero en el Interestatal 10 Y a ver cómo evoluciona todo este asunto, mis hermanos Vamos a ver qué pasa Aquí estoy parado de manera no muy buena Pero bueno, fue donde me pude parar Y acabo de pasar una resaria y un pilot y un Flying J Y bueno, pero Pero qué iba a saber, qué iba a suceder esto Así que veremos a ver en qué termina el asunto A ver que me vengan aquí a auxiliar un poquito Para ver si seguimos con esta carga Y ver cómo solucionamos, mis hermanos Son cosas normales, esto también puede pasar a cualquier momento Y pues bueno Lo importante es que aquí estamos más o menos salvaguardados Y a ver en qué evoluciona el asunto Ahí les iré contando en este video a ver cómo solucionamos todas estas Botoncitos que se encendieron acá Vamos a ver Bueno, pareceros, déjenme les cuento un cuento Estamos por aquí en Orange, Texas Aquí acabamos de pasar Luisiana Anoche me quedé tirado unas 10 millas de aquí Entonces la grúa nos trajo O la grúa me trajo hasta acá, mejor dicho Aquí está la pantera negra herida Aquí me dejó la grúa anoche Le pedí que me soltara el trailer Sí, el trailer Porque si no solucionamos esto rápido Pues tenemos que llamar a la compañía Que venga alguien más por ese trailer Entonces siempre es mejor decirle Suéltame, desenganchame y déjame el camión a un lado Por si alguien se tiene que llevar el trailer Yo anoche me quedé ahí en un hotel que hay Normalmente estas paradas de camiones al ladito tienen un hotel Para quedarse uno Y anoche me quedé ahí porque no podía prender el camión Entonces sin aire acondicionado estos días Está la cosa fatal Y además el APU no está funcionando Aquí le puse el candadito Por si alguien venía a tratar de llevarse el trailer Pero bueno, medidas de tranquilidad más bien Y aquí está la pantera mis hermanos Anoche la estaba prendiendo bien No caminaba, caminaba un par de millas y se apagaba No, ni un par de millas Media milla por ahí caminaba y se apagaba Entonces Anoche la dejé aquí Tranquilo, la cerré, me fui al hotel Y esta mañana que vine traté de prenderla otra vez Para ver cómo estaba la cosa Y no me prendió Las baterías se descargaron por algún motivo que desconozco No sé por qué las baterías se descargaron también Y bueno, están dando esos códigos de error Estamos esperando aquí la ayuda, la asistencia Ya hay un mecánico que viene en camino desde Houston Un amigo me lo recomendó Y bueno, no queda otra En estos casos, ¿qué más hacemos? Esperar Esperar que alguien nos pueda echar la mano Y a ver si le echamos a andar Todavía tengo tiempo La entrega es hasta el martes Es una entrega con bastante tiempo Incluso yo iba a cambiar la cita para el lunes Pero bueno, menos mal que no dije nada Y la entrega es hasta el martes Así que tenemos todavía tres días para llegar Que es tiempo suficiente Si esta noche Si ahorita en un par de horas O en unas cuatro horas Ponle que me arreglen el asunto Me arranco y viajo toda la noche Lo que vamos a hacer es viajar de noche Y para tratar de llegar a hacer la entrega Y si no, pues que nos cambien la cita para el miércoles O bueno, ya veremos a ver Qué se hace Todo tiene solución Todo tiene solución Aquí no queda más que esperar Hoy el día bastante caluroso Así que como No podía prender el camión Me lo pasé ahí en la tienda Hay un Dennis ahí Y ahí me lo pasé Le dije a la chica Tengo el camión averiado ¿Me puedo quedar aquí un rato? Dice, sí, claro que sí Pero bueno Pedí un sándwich Y me estuve como cinco horas Y con el sándwich Pero bueno Ahí hay aire acondicionado Hay internet y hay todo Porque aquí no se podía estar Pero ya ahorita está fresquita la tarde Y esperando la ayuda a mis hermanitos Y bueno Estas son cosas que pasan No es nada Para echarse a morir Pero simplemente son cosas que pasan Y hay que saber Que a cualquier momento A cualquiera nos puede tocar Que estar preparado para estas cositas Vamos a ver Cómo solucionamos este asunto Mis hermanos Y les cuento Les contaré Parceritos 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 Esto es Arizona La Narizona El Highway 85 Aquí vamos a salir al 10 Miren mis hermanos Ayer corrí bien Ayer no hubo ningún problema El camión respondió bien Corrí de Orange, Texas A Van Hort, Texas Perfectamente a 70 70 Venía a 6.8 70 7.2 Corres ahí Hoy el camión amaneció otra vez Con los errores activados Bueno ya no se le activó el del El rojito Que es el que no te deja caminar No que se le activaron esos dos Del motor Y el del death Entonces eso hace que no puedas pasar de 55 Ahí vengo como gato por todo Texas Nuevo México Y Arizona Donde puedes correr a 75 Ahí vengo yo a 55 Me pasó hasta el camión Hasta la barredora Hasta la barredora Me pasó Y pues bueno mis hermanitos No hay otra Lo que quiero es llegar a California Para que ya Metamos la panterita al taller Vamos para la compañía A dejar la caja Y ya llevamos al camión A meterlo al taller Y a casa a descansar Porque si Es pesado Hoy quería llegar hasta Hasta un lugar Que está aquí como a una hora Pero no pues corriendo a 55 Pues no llego Ni teletransportándome Entonces pues bueno Eso es lo que hay Voy a llegar aquí a Tonopá Aquí vamos a hacer las 10 horas Y ya por ahí como a las Son las 11 Vamos a llegar Al 12 Como a las 10 de la noche Me estaré saliendo de aquí Para llegar allá tempranito A California Estoy corriendo de noche Y pues son las cosas que pasan Mis hermanos A veces pasan estas cositas No siempre puedes Ir bien A veces hay que estar preparados Física y mentalmente Porque cuando paro Tengo que apagar el camión Si yo lo dejo prendido Mucho tiempo Se me va a volver a bloquear Se me va a volver a A prender El 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 botón rojo Que no me va a dejar Caminar Entonces va a ser Voy a tener que buscar Otra persona Que venga Con otra computadora Desbloquear todo el asunto Bueno Yo no Mi patrón No Pero bueno Ahí entre los dos Hacemos equipo Para buscar Quien nos ayude Entonces no puedo Tenerlo Parado El camión Encendido Con el motor Encendido Y eso hace que no tenga Aire acondicionado El APU tampoco funciona Ahorita que me pare Tengo que apagar el camión Y pues el calor Está pegando Canijito Canijito Aquí parece que hay algo De brisa Vamos a ver ahorita Donde me quede Primero que todo Me voy a poner Que no quede mirando Hacia el sol Dándole como la espalda Al sol Para que no se caliente Tanto la cabina Y ojalá que haya Un poquito de aire Que se esté moviendo Para ver si puedo dormir Un rato Y luego Y si no me voy Para la tienda A quemar el tiempo Un ratito Que hay aire acondicionado Y una ducha Y pues a ver Nos vamos a la noche Pero bueno Mis hermanitos Cosas de la vida Que le vamos a hacer Si nos ponemos A A llorar Pues se nos hace Más largo Si o no Aquí vamos a 55 Aunque esta carretera Es de 65 Ahí se ve 65 es el límite Aquí Pero 55 De todos modos Ahorita donde me quedo Voy a estar como A una hora De pasar a California Y en California Es 55 Entonces Bueno Mientras Mientras me lleve A California La Pantera Estamos bien Ya habrá Ya habrá momento De correr De correr Nuevamente Libres Como Willy Ahí les voy contando Parceros A ver como va Mis hermanitos Buenas noches Estamos en Tonopah Arizona Son las 9 y media De la noche Y esto está 102 grados De temperatura Corre un viento Aquí pero Pesado Esos que te arden Los ojos Del Caliente Caliente Pero bueno Mis hermanos La Pantera No dio más No dio más Llegué aquí Justamente Llegué a poner Dísel Puse diésel Y cuando me vine A estacionar Por aquí se me apagó Por esta parte De aquí se me apagó La volví a prender Y apenas Llegué para Ponerme aquí De reversa Y ya hablé Con el patrón Hablé con el mecánico Le mandé los códigos Que tenía Nuevamente Se le habían activado Otros nuevos códigos Porque estuvo Mucho tiempo Corriendo así Como en En situación De check-in Entonces Bueno me dijeron No sabes que La solución es que Vamos a ir a cambiarte La bomba del diésel Es lo más urgente Para que puedan llegar A California Le vamos a poner La bomba del diésel Nueva Y ya llegando aquí Pues ya hay que Dejárselo en sus manos Para que le terminen De hacer todo el mantenimiento Pero Eso fue lo que Vinieron a hacer aquí Este compañero Se vino aquí Desde California Él habrá manejado Unas cuatro horas y media Más o menos Para venir a atenderme Ellos tienen Muy buen servicio Con ellos Trabajamos muy bien La verdad es que Se portan de lujo Y ustedes han visto Don Elmer También en algunos videos Y siempre lo he recomendado Porque la verdad Que trabajan Muy muy bien Y aquí llegó El compañero Este no es Don Elmer Él es el compañero Que trabajan juntos Entonces está aquí Ayudando Está cambiando La bomba de diésel Ahí ya Dijo que se iba a tirar Un poco el diésel Bueno Ahí está Ahí está el señor Debajo del camión Le van a arreglar eso Y llegando allá Ya les termino Ya se lo dejamos En sus manos Para que le hagan Todo el mantenimiento Y a ver Qué pasamos Pero bueno Estas son cosas Que pasan Como les digo Espero Me dijo Que un par de horitas Se iba a echar aquí Y a mí En media hora Se me cumplen Las diez horas Con lo cual Que terminando él Lo prendo Y me arranco Incluso me voy a ir Dijo que se iba Detrás de mí Para que Por si cualquier cosa Pues llegué allá Solucionar Pero yo sé que Yo sé que con eso Ya va a quedar bien Y ya Le hacen el resto Del mantenimiento Le toca también El cambio del aceite Y todo Así que se lo vamos A dejar ahí En sus manos Y pues ahí les voy Contando mis hermanitos Cómo va el asunto Ok mis hermanitos Muy buenos días A ver Qué hora son Sí son días Aquí en Estamos en Wilcox Arizona Arizona Mis hermanos Les cuento El camión Lo llevamos a California Esa noche Me arreglaron Me reclamearon la bomba Le resetearon los códigos Llegué bien a California Se lo dejamos al mecánico Supuestamente le hizo Toda la reparación Que le tenía que hacer Digo supuestamente No en un mal sentido Sino porque yo no sé Exactamente lo que le hizo Yo le dejé el camión allá Y después me llamaron Y me dijeron El camión está listo Agarré nueva carga Venía tranquilamente Por el Interestatal 10 10 No 10 Y aquí en Wilcox Aquí como a 15 Como a unas 12 millas Atrás de aquí Le volvieron a saltar Todos los códigos El camión Pierde totalmente La potencia Entonces pues Cuando ya Venía Venía en una zona Que son Hay mucha bajadita Entonces como vengo pesado Traía 42 mil libras Porque ya se llevaron Esa caja Entonces con el empuje De la carga Pues venía Venía bien Digámoslo Venía a 60 y algo Pues sin acelerar Y nada Puro empuje Pero pues ya llegué acá Tomé la salida Alcancé a tomar la salida Y cuando agarro La luz del semáforo roja El camión pierde Toda la potencia Y se prende El bombillito La luz que dice Motor Engine Pero la rojita Que dice Stop Párate Y pues ya El camión Ya no te deja Caminar mucho más Entonces bueno Como pude aquí Hay una parada De camiones Que es el TA Me metí al estacionamiento Y ya lo apagué Ya le reporté Nuevamente al dueño Le dije Mira lo siento mucho Pero el problema Persiste El problema sigue Y pues ya tú me dirás Que hay que hacer Entonces me dice No, no lo voy a mover más No lo voy a mandar más lejos Porque a lo mejor Llamamos a alguien Que venga con una computadora Otra vez le borra los códigos Te vas Y más adelante Pasa lo mismo Y entre más lejos Pues va a salir más caro O más complicado O a lo mejor me quedo En mitad de la nada Entonces me dijo No lo vamos a mover más Ya llamaron a la compañía Anoche mismo vino Otra persona por la carga Se la llevó Yo estoy aquí Con el puro camión Y pues me dijo Vete al hotel Aquí normalmente Como les decía Casi en todas las paradas De camiones Hay un hotel Algunos mejores Algunos no tantos Este está más o menos decente Hay otro en el que entras Y te dan un garrote A la entrada Para que espantes las cucarachas No mentiras No son así tan malos Pero están Digamos Son más o menitos Están bien los hoteles Pero como el camión No lo puede tener prendido Todo el tiempo Y el calor está pegando Fuertísimo Pues mejor aquí en un hotelito Y está uno más tranquilo Cuando vayan a agarrar Cuando vayan a agarrar un hotel De estos mis hermanos Pidan siempre la tarifa Para conductores comerciales Ustedes muestren La licencia de conducir Que tienes la licencia comercial Mejor dicho Y hay mejores tarifas Siempre hay mejores tarifas Entonces Una noche en un hotelito De estos 60 70 dólares Más o menos Hay algunos de 50 Y hay 5 58 Y hay algunos de 90 De 100 dolaritos Que están mucho mejores La tarifa va basada En la calidad del hotel Este no está nada mal Como les digo Entonces La decisión de él Fue no mover más el camión Perdón La decisión de él Fue no mover más el camión Así que lo que estoy haciendo Es esperándolo aquí Él va a venir por mí Él va a rentar Un aparato Le dicen la pluma Que se la pone a su camión Y viene Y se puede enganchar Este camión Para llevarme para allá Para California Y pues bueno Ya todo depende De lo que él decide hacer Con el camión Lo que el mecánico Le diga que Que se puede hacer Mucha gente me dice Que hay que cancelarle El sistema Que hay que quitárselo Otra gente dice Que no se lo quita Porque es ilegal Y te pueden multar fuerte Otra gente le dice Que el sensor Se lo debe de quitar Yo no me voy a poner A hablar Cosas que no sé Yo de mecánica No sé nada Con lo cual Para qué me pongo A hablar Y muchas veces Pues cuando Hablas con un grupo Te dicen tantas cosas Y tantas cosas Y que al final Dicen mira Sabes qué Mejor se lo llevo Al mecánico Porque bueno Muchas veces Estamos hablando Por hablar Sin saber de nada Entonces por eso Prefiero no dar Ninguna opinión Les voy a dejar Ahí los códigos Los códigos De diagnóstico Que salen En la computadora Esos son los códigos Que me están saliendo Si alguien sabe De eso O si alguien Le puede servir Esta información Pues ahí están Mis hermanitos Yo no hago Videos Para criticar Ni para Para dañar El nombre El nombre De nadie Yo aquí No estoy Haciendo un video En contra De los Freyliner Ni en contra De los Cascadia Ni en contra De ninguna Marca Ni en contra Del dueño Del camión O en contra Del mecánico No Estas son situaciones Que a todo el mundo Con todos los camiones Viejos No tan viejos Nuevos Nuevecitos A cualquiera Le puede pasar Yo lo único Que quiero mostrar Son situaciones Para que mis parceritos Que se quieren animar A entrarle a esta profesión Son situaciones Que tú como novato Puedes vivir En la carretera Simple y llanamente Lo demás A mí no me corresponde Yo aquí no soy Ningún experto Para hablar De que marca es mejor Y que marca es peor Y que estas te dañan Y que estas No sé nada de eso Hermano Ni me interesa Dar clases de eso Aunque lo supiera En fin Ahí están los códigos Mis hermanitos También les dejo ahí El dato de la persona Que me atendió No había puesto este dato Esta persona Trabaja en Houston Texas Se llama Samora Road Service Saben muchísimo Me dieron muy buena atención Les agradezco mucho El detalle Y les pedí permiso También para poner La foto de su camioneta Con su número de teléfono Si alguien tiene Alguna necesidad Por ahí en Houston Pues estas personas Súper recomendables Y también Pues le quiero dar las gracias Al amigo Sergio De Houston Que estuvo muy pendiente También ayudándome A conseguir a alguien Brother Muchísimas gracias Se te agradece A José El Güero Rubio Que fue el que me consiguió Esta gente de Samora Y con el cual Estuvo muy pendiente También de mí Gracias parcerito Les debo ahí un asado Un barbecue en casa Y muchísimas gracias Por estar pendiente Es muy agradable Cuando la gente Sabes que tiene una situación Y te ayudan a resolver Porque a veces Porque a veces Les dice a alguien Tengo esta situación Y por qué Qué te pasó Y qué tienes Dejen el chisme Lo que me interesa Es solucionar No contarles toda la historia Ya ahorita Aquí en el video Le estoy contando Así que a veces Le cuentas a uno Y le cuentas al otro Y le cuentas al otro Lo mismo Y bueno En fin Y también a Ángel De aquí De Phoenix Que anoche Pasó por aquí Por Wilcox Supo que estaba aquí Por medio de la aplicación De Senly Y pues pasó a saludar Mi hermanito Un saludo Un abrazo Y muchísimas gracias Por haber pasado A saludar también Y pues nada Mis hermanos Como les digo Esto ya no es algo Que yo decida Esto ya se queda En manos del dueño Del camión El que va a decidir hacer Y no sé Y el mecánico Pues ya le dirá Exactamente Lo que le pasa Y no le pasa al camión Por lo menos Son situaciones Con las cuales Uno debe saber Que a cualquier momento Te pueden pasar Y pues ante todo Mantener la calma Mantener la cabeza fría Tratar de buscar Un lugar seguro Gracias a Dios Pude llegar aquí A veces te toca Aorillarte la carretera En este tramo de carretera El espacio es muy cortito Entonces pues bueno De alguna manera Luces de emergencia Cuando no llevas La velocidad correcta Y que sepan Que estás en una situación De emergencia Pero pues tratar De buscar una salida O tratar de buscar Un terreno Donde no te quedes Peligrando ¿No? Peligrando tú Y peligrando los carros Que vienen Y más cuando estaba de noche Anoche llegué acá Y según me estacioné Se soltó una tormenta Pero de las carajas Y en ese momento Empezó a llegar Camiones y camiones Claro cuando ves Una tormenta de esas Lo hablaba en algún video A veces es más Sabio decir Sabes que me paro Y dejo que pase un poquito A meterme en la tormenta Que vas ahí Es peligroso Tienes que ir bien despacio Y terminas perdiendo Mucho más tiempo Entonces me paro Dejo que pase un poquito Cayó agua Durísimo Caían rayos Que estuvo bien dura Pero fue media horita Medio No sé cuánto fue exactamente Pero fue corta Y ya pasó Entonces mucha gente Se metió Y cuando pasó la tormenta Ya se arrancaron todos Entonces Ese tipo de cositas Pero bueno mis hermanos No quiero hacer videos Tan Tan extenso Me gusta más Estar haciendo tomas De la carretera Imágenes de la carretera Así que por ahora Voy a dejar este video acá Y ya les mantendré informado Sobre Cómo me Cómo me curan La panterita Porque si hace falta Hace mucha falta Espero que no sea nada grave Espero que no sea nada grave Pues a uno como 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 driver Pues estas cosas le afectan La verdad es que no está saliendo Los arreglos no salen de mi bolsillo Pero si afecta mi trabajo Afecta mi ingreso Y pues también te sientes mal Porque afecta el bolsillo Directamente Del dueño del camión Son Va a ser Imagino que va a tener Un gasto Un gasto Grandecito ahí No lo sé exactamente Pero bueno Parceritos Pues por ahora nada más Yo les mantengo ahí informados Y les cuento ver Cómo van las cosas Muchísimas gracias Por ver los videos Si este video es de tu agrado Te agradezco Un like Si el canal es de tu agrado Te agradezco Que te suscribas Y te invito Que te suscribas Y si Te gustaría decirme algo Te agradezco Un comentario Pues por ahora Nadita más Cuídense mucho Dios me los bendiga Y hasta la siguiente Bye bye